Bienvenidos a Telenit en este lunes en el que el Ministerio de Cultura ha exigido ciertos requisitos de seguridad para poder ceder la dama en 2022. Este mediodía en Madrid el alcalde se ha reunido con el ministro de Cultura al que le ha explicado el contexto museográfico en el que se enmarcaría la cesión de la dama. El ministerio se ha sumado a este proyecto museístico y ha exigido ciertas condiciones técnicas para poder ceder el busto íbero. Y en Arenales del Sol se ha inaugurado el nuevo depósito de agua potable que tiene una capacidad de almacenamiento de 5.300 metros cúbicos. Es un 40% más del consumo actual máximo. A propósito de las playas, el próximo día 23, la noche de San Juan, las playas estarán cerradas al público para evitar aglomeraciones. La policía va a vigilar intensamente también las zonas de ocio, al igual que lo ha hecho durante este fin de semana en el que se ha notado un aumento de fiestas. Y éxito rotundo del deporte ilicitano, dos ascensos y un campeonato de España es la cosecha del fin de semana. El Juventud de Elche asciende a la élite del fútbol salat tras superar en la final al Amarguet Gallego. En el Elche femenino asciende a segunda división tras golear a la Garigata Ganaria. Y el club balonmano Elche se proclama campeón de España en categoría KZT. Hoy es 21 de junio, día de San Luis, el día en el que comienza el verano, aunque lo hace con temperaturas suaves. Vicente Bordonado. Primeras horas del verano astronómico marcadas por la estabilidad atmosférica, los cielos despejados, temperaturas que han alcanzado en buena parte del territorio los 31, casi 32 grados. Los próximos días estarán marcados por el descenso de las temperaturas. Entre miércoles y jueves las máximas no van a superar los 27, 28 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Antes de contarles el repaso de la actualidad, vamos con los datos de la pandemia, porque el número de personas que están ingresadas en los hospitales continúa siendo el mismo. No hay ningún paciente en la UCI y solo dos personas ingresadas en planta. En cuanto a la incidencia, mañana martes conoceremos los nuevos datos, aunque el dato del viernes lo situaba en los 34. Lo que sí está avanzando a un ritmo vertiginoso es la vacunación. Un tercio de la población ilicitana está ya completamente vacunada con las dos dosis. De esa forma, unos 170.000 ilicitanos están al menos inmunizados con una dosis, 75.000 con la pauta completa. El próximo sábado, como saben, deja de ser obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores y la policía pide prudencia para evitar que el virus vuelva a propagarse. Como ven, la situación de la pandemia está cada vez más controlada y el ritmo de vacunación va a velocidad de crucero, con el objetivo de lograr la inmunización al final de verano del 70% de la población. Aún así, el virus sigue estando ahí y el sentido común y la responsabilidad tiene que prevalecer este año, por ejemplo, en la noche de San Juan, donde se volverá a prohibir el acceso a las playas desde las 7 de la tarde para evitar aglomeraciones. Hasta 120 agentes de la policía van a trabajar para garantizar la seguridad y no solo en el litoral, sino en todo el término municipal, incluido en las casas de campo. Por segundo año consecutivo, la pandemia obligará al cierre de las playas con motivo de la noche de San Juan. Pese a que la incidencia está por debajo de 40 y la vacunación sigue a buen ritmo, se ha decidido prohibir el acceso al litoral desde las 7 de la tarde para evitar aglomeraciones y la celebración de fiestas. 120 agentes de la policía local participarán en un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la noche del 23 de junio, no solo en las playas, sino también para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y el cumplimiento de medidas anti-COVID en establecimientos. Como digo, 120 efectivos en el que tendrá un protagonismo especial la GRUMAT, que es la unidad turística de la policía local, que se encargará del desalojo de las playas. También los agentes de movilidad urbana que se encargarán de los cierres de tráfico, así como también en todo momento del control de los dispositivos del tráfico rodado. Habrá un preparado, dispuesto, un subgrupo de seguridad ciudadana que hará el apoyo y el refuerzo a la GRUMAT a la hora del desalojo y luego la vigilancia preventiva en todo momento. Este dispositivo contará con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Local de Santa Pola y Alicante, Guardia Civil y Protección Civil. Se prolongará hasta las 9 de la mañana del día 24 e incluirá el uso de drones para certificar el estado de las playas y de la unidad canina para controlar el tráfico de estupefacientes. Por cierto, que el jefe de la Policía Local, César Zaragoza, ha alertado que con la relajación de las restricciones y el retorno poco a poco de la normalidad, en las últimas semanas han observado un incremento de las fiestas de jóvenes y con ello el número de botellones, pero también de consumo de drogas y hasta de carreras de coches en polígonos industriales durante los fines de semana. Lógicamente poco a poco volveremos a lo que teníamos antes, pero con una situación subyacente que es la de la pandemia que no se ha acabado. Luego vamos a tener que ser capaces de conciliar ambas situaciones. Sí, sí, nosotros seguimos exactamente igual que continuamos hasta ahora, nos vamos adaptando a la nueva situación que nos va marcando el Consejo a través de la normativa específica que va aprobando y en base a esa normativa específica de la mayor o menor rigidez de la misma, pues vamos adaptando los controles y los servicios de inspección de la policía local, pero que lógicamente según se van relajando las medidas nos vuelven a aparecer problemas que teníamos antes y que tenemos que afrontar también. Nos trasladamos ahora hasta Arenales del Sol, seguimos en las playas, donde ya ha comenzado a funcionar a pleno rendimiento el nuevo depósito de agua potable, una gran infraestructura que permitirá asegurar el abastecimiento hídrico en la pedanía, pero también en el ALTED. Durante además el periodo de máxima demanda de los meses de verano se va a poder garantizar hasta un 40% de la reserva de agua que hay. Tu agua de cada día. IWES DELCH patrocina esta noticia. Después de nueve meses de obras, el pasado 17 de junio entró en funcionamiento el nuevo depósito de agua potable que dará servicio a Arenales del Sol y el ALTED. Esta mañana se ha realizado de forma simbólica la inauguración virtual de una infraestructura que pretende mejorar el abastecimiento hídrico durante los meses de máxima demanda, cuando se incrementa la población, además de garantizar una reserva del 40% por encima del consumo máximo actual. La capacidad de almacenamiento será de 5.300 metros cúbicos. El anterior depósito tenía más de 30 años y contaba con problemas estructurales debido a su antigüedad. Al máximo de su capacidad y como viene apuntualizado el vídeo y también el gerente, es una infraestructura para dar servicio tanto a los vecinos de Arenales como a los del ALTED y del resto de la zona y es una infraestructura que va a durar muchos años ya que está preparada para un incremento poblacional del 40% respecto a la actual, con lo que es una actuación que se enclava dentro de los objetivos que tiene la empresa, de mejorar el servicio en la zona y también de poder hacerlo en los próximos años. En el entorno del nuevo depósito se han plantado especias autóctonas procedentes del Clos de Galvain, además de la reposición del arbolado y se ha instalado una cubierta vegetal. Bueno, este es uno de los principales proyectos de IWESDELCH, pero no el único. En agosto arrancarán las obras de renovación de la red de agua potable y alcantarillado en la calle Blasort Sánchez, en el barrio de Portes en Carnaes, con una inversión de 300.000 euros. Los trabajos continuarán en el mes de septiembre en la avenida de Cartagena, en la pedanía de la Altec, por valor de otros 298.000 euros. Y bueno, seguimos avanzando en la toma de decisiones necesarias para seguir apostando por la sostenibilidad del servicio, algo fundamental. Y cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a dos objetivos básicos. Por un lado, en la renovación de agua potable, del suministro de agua potable, apostando por un servicio más eficiente. Desde luego que aproveche hasta la última gota de agua y que también nos permita seguir renovando la red, retirando fibrocemento y apostando por una red de materiales mucho más actuales y que sean también, por supuesto, una red de mayor capacidad. Y por otro lado, otra cuestión muy importante, apostando por una mayor capacidad de drenaje de la red de alcantarillado también en nuestros barrios y en nuestras pedanías. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Madrid, porque como les hemos contado al inicio del informativo, este mediodía el ministro de Cultura se ha mostrado dispuesto a ceder la dama a Elche en 2022, eso sí, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de seguridad. El alcalde le ha propuesto esta cesión, que sería para después de Semana Santa, aunque no hay fecha concreta. En anteriores reuniones el ministerio pedía un contexto. Y hoy el alcalde le ha explicado a Rodríguez Uribes que la dama estaría enmarcada dentro de una gran exposición de arte íbero que se está preparando entre el ayuntamiento y la Generalitat. Y el ministerio se ha sumado a ese proyecto museístico. Ahora, el siguiente punto es la seguridad, ya que el ministerio ha exigido unas condiciones técnicas para poder autorizar la cesión temporal. Creo que estamos comenzando a recorrer un camino que culminará en 2022 con esa gran exposición de arte íbero en nuestra ciudad. Creo que tenemos que cumplir una serie de exigencias relativas fundamentalmente a seguridad y también de otra naturaleza, pero estoy convencido de que este camino nos puede llevar a que la dama pueda volver a Elche en 2022 en ese contexto de una gran exposición de arte íbero que nos permita conmemorar ese 125 aniversario. Cambiamos de tema. El Partido Popular ha pedido al alcalde la convocatoria de una reunión de trabajo con todos los grupos políticos para consensuar la ubicación y el modelo del nuevo Palacio de Congresos que va a estar financiado por la Diputación. Dice Carlos Ruz que debe tener un Consejo Social dejando a un lado las disputas políticas y que se permita avanzar en este proyecto positivo. Antes de la celebración de este Consejo, una reunión de trabajo de todos los concejales, de los portavoces que representamos a los grupos políticos para definir, hablar, tener una idea común, pactada, consensuada, que luego lógicamente tenga que ser refrendada por el Consejo Social y por la Ciudad sobre el nuevo Centro de Congresos, modelo, ubicación, emplazamiento... En definitiva, ¿qué es lo que queremos como ciudad? La Diputación ya ha anunciado hace más de dos años, ha anunciado su compromiso de financiar esta infraestructura. Es importante que también de esta reunión salga un mensaje nítido a la Generalitat. También el señor Puig tiene que colaborar con esta inversión tan importante para Elche. Y Ciudadanos llevará al Pleno del próximo lunes una moción para exigir al Ayuntamiento la revisión y actualización del Censo para personas con movilidad reducida del municipio en relación a los estacionamientos. La idea, según la portavoz Eva Crisol, es determinar cuáles están en uso o no para que puedan ser utilizadas por otras personas que circulan por la zona o que necesiten aparcar en esos lugares. La ordenanza, precisamente, refleja que hay que potenciar este tipo de aparcamientos para que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida puedan estacionar en cualquier parte de nuestro municipio. Lo que pretendemos con esta moción es que se proceda a la revisión de esos aparcamientos que ahora mismo están en desuso por diferentes motivos o ya sea por traslado de domicilio, por fallecimiento o porque ha dejado de utilizarse ese vado y se está haciendo mal uso del mismo. Lo que pretendemos es que, como he dicho, que se revierta ese uso de aparcamiento para una placa determinada, aparcamiento para personas con discapacidad o personas con movilidad reducida de manera genérica. ¡Gracias! 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 Seguimos en Telenit. Esta mañana ha tenido lugar el último evento del programa Se buscan Gigantes, un proyecto de la red solidaria Lloves Solides, encargada de promover la participación y la defensa de las causas sociales entre los más jóvenes. El objetivo es fomentar su visión crítica sobre las desigualdades que suceden en el mundo. El centro de congresos ha acogido esta mañana el evento final del programa Se buscan gigantes, una iniciativa de Lloves Solides para fomentar la participación juvenil en materia de defensa de derechos sociales. El Instituto Tiran Loblan de Elche ha sido uno de los que han participado junto con otros centros de la provincia para concienciarse sobre las causas sociales y defender sus posturas ante algún agente político. Una iniciativa para fomentar la participación, la cooperación y también la visión crítica de los jóvenes que es esencial en el presente pero sobre todo en el futuro. Para fomentar este encuentro en el cual, como bien decía, lo que se pretende es generar mentes críticas y participativas, en este caso enfocado a la juventud, ya que ellos son el futuro y tienen voz tanto en el presente como en el futuro y por tanto entendemos que esto va a generar un feedback para que ellos puedan potenciar esas mentes críticas y a su vez ser personas más activistas con la mejora y la defensa tanto de los derechos humanos así como la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues el Ayuntamiento ha firmado un convenio con esta asociación de Lloves Solides para poner en marcha este mismo año otro proyecto que tiene como objetivo combatir la soledad no deseada de las personas mayores. La asociación Lloves Solides lleva una década trabajando para reducir la brecha digital de las personas mayores y desde la pandemia se ha priorizado combatir la soledad no deseada. Los datos ponen de manifiesto este gran problema ya que en el país hay un 16,4% en hogares donde viven personas mayores de los que más de dos millones viven solos sin desearlo. La mayoría de los afectados son mujeres, por ello se ha puesto en marcha la campaña Mayores Acompañados que consiste en llamar por teléfono cada semana a los afectados, facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías y promover el ocio saludable. Desde la asociación Lloves Solides ponemos en marcha el proyecto Mayores Acompañados que lo que va a pretender es acompañar a estas personas como su nombre indica por una parte a través de llamadas telefónicas que se van a estar realizando de manera semanal y en algunos casos un par de veces a la semana. Estas llamadas van a estar realizadas por profesionales que están dedicados a ello y estas llamadas se harán de manera semanal para garantizar ese acompañamiento e intentar que estas personas sientan la soledad de una manera menos dura. El Ayuntamiento de Elche colabora en este proyecto que se iniciará en breve y se desarrollará hasta finales de año con la opción de prolongarlo. El viernes por la tarde tuvo lugar en el Lord del Chocolater el acto de fin de curso y entrega de diplomas para los 100 voluntarios de la asociación Conciénciate. Entre sus hitos destaca apostar por apoyar a los niños en riesgo de opción social, organizar actividades para discapacitados, atender a personas sin hogar y poner en marcha el objetivo de recogida de alimentos. En el periodo del 2020-2021 la asociación atendió a más de 3.000 personas con escasos recursos económicos. Desde el Ayuntamiento agradecieron la labor de Conciénciate ya que son un componente clave para construir una sociedad más humana y solidaria. Hoy se celebra el Día Mundial de la ELA, una enfermedad rara que no tiene cura. Para visibilizarla, así como a sus pacientes, entre hoy lunes y martes se han organizado una serie de actividades en el municipio. Por ejemplo, un encuentro en directo con miembros de la asociación que lucha contra esta enfermedad y que se podrá seguir a través del Facebook de la asociación. Y también se va a proyectar el largometraje Al otro lado de la vida y se presentará la exposición fotográfica Miradas a la ELA, cuya entrada es gratuita. Iniciativas para mostrar las necesidades que requiere una enfermedad que afecta a 400 personas en la comunidad. Pues si antes hablábamos de la ELA, ahora lo hacemos de otra enfermedad respecto al Parkinson. Y es que la asociación del Parkinson de Elche ha denunciado que la empresa encargada de llevar a cabo las obras de accesibilidad en la sede de la misma, en el huerto de Montenegro, ha renunciado a su concesión y su puesta en marcha. Desde la asociación denuncian que con este ya son cinco los años que llevan reclamando un acceso al interior de las instalaciones que sea adecuada, ya que actualmente la mayoría no puede subir a la planta superior. Piden que el ayuntamiento se sensibilice con esta causa y pueda buscar una solución para que tengan pronto un ascensor. Más asuntos. Los premios ALCE celebran su edición número 19 en Elche. Tras un año de pandemia se permite nuevamente este evento que condecora la creatividad, la producción y la calidad técnica de agencias, estudios de diseño y consultorías de comunicación. Se llevará a cabo en IFA y Visitelche será el principal patrocinador encargado de promocionar la ciudad. Los premios ALCE cumplen 20 años. El año pasado no se pudieron celebrar con motivo de la pandemia y por ello este año la edición número 19 se va a llevar a cabo en Elche. IFA será la encargada de acoger estos galardones y que son los más importantes que dan las agencias de toda la provincia de Alicante. El patrocinador principal será Visitelche, un elemento clave para promocionar y posicionar a la ciudad para este tipo de eventos. Deciros que para nosotros apoyar el talento de Alicante es muy importante, que Elche sea también centro de este talento empresarial, de ese talento comunicativo y también que Elche se convierte en ese centro donde se celebrarán estos premios. Como digo, es muy importante porque dará tanto a Elche como a estos premios una dimensión provincial. Los premios están divididos en 27 categorías y repartidos en cuatro grupos específicos. Producción y calidad técnica, creatividad, proyectos de los jóvenes y la mejor campaña publicitaria. En total se han presentado más de 181 proyectos de toda la provincia. Y más concretamente, pues los premios Alce lo que reconocen es la creatividad, ¿no? La creatividad y el talento de las diferentes agencias, estudios de diseño, consultoras de comunicación o empresas de marketing digital de la provincia. Son unos premios que este año celebran su edición número 19. Sería la 20 si no fuera, como comentabas, por el tema de la pandemia. Pero bueno, el objetivo de la organización es celebrarlo como si fuera el 20. Vamos a celebrarlo por dos. De hecho, el eje de comunicación del acto es Alce por dos en referencia a eso y en referencia a la novedad de este año, que normalmente los Alce se pueden presentar los premios del último año y este año como requisito fundamental se va a poder presentar las agencias con los trabajos de los dos últimos años. Las condecoraciones Alce impulsan el desarrollo creativo para proyectos de futuro. Esta edición supondrá un impulso para los que tienen en mente una propuesta profesional y para la ciudad, ya que ayudará a su reactivación económica. AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. El deporte femenino está de enhorabuena en nuestra ciudad con los ascensos del Juventud de Elche, del Elche femenino y el Campeonato de España de Cadetes del Club Balomano Elche. Sin duda, éxitos sin igual para el deporte femenino que está cada vez más en auge. El Juventud de Elche, el equipo femenino de fútbol sala, consiguió en extremis en la prórroga la victoria con lo que ya son equipo de élite de la primera división femenina de fútbol sala. El Elche femenino de Quique Cano consiguió también ganar y ya lo habían hecho en la ida 5-0, 0-2 en la vuelta en Canarias y también son equipo de segunda. Enhorabuena también por el ascenso. Y el equipo cadete del Club Balomano Elche, el equipo femenino, consiguió ayer proclamarse campeonas de España. Sin duda, fin de semana histórico para el deporte ilicitano. Fin de semana redondo para el deporte femenino ilicitano. El Clínica Blasco, Juventud de Elche, el Elche Club de Fútbol y el cadete del Club Balomano Elche lograron sacar sus partidos adelante para alcanzar sus respectivos objetivos. En el caso de los dos primeros equipos, el ascenso, mientras que las miniguerreras frangiverdes se proclamaron campeonas de España. En primer lugar, en fútbol sala, el Clínica Blasco, Juventud de Elche de Antonio Ordoñez logró el ascenso a primera tras ganar el sábado por la tarde al Baise Samarel, en el play-out. El equipo ilicitano venció por 2-1 en el pabellón Esperanza Lach. El partido estuvo caracterizado por la igualdad entre ambas escuadras y prueba de ello es que el primer tanto no llegó hasta el minuto 7 de la segunda mitad. El conjunto gallego se adelantó por medio de Ana Escribano, que firmó una gran jugada personal en banda diestra. Tras el tanto del Baise Samarel, el Juventud dio un paso al frente y buscó el empate, pero las ocasiones de Aitana Olaso y Claudia Terres fueron desbaratadas por la portera visitante Leti Rojo. La que también tuvo una actuación destacada fue la guardameta blanca y verde, Anaís Torres, que mantuvo en el partido a su equipo con extraordinarias intervenciones. El esfuerzo de las ilicitanas tuvo su premio a falta de dos minutos para el final, cuando Carolina Andrade en el segundo palo devolvió las tablas al Luminoso, por lo que el duelo tuvo que resolverse en la prórroga. En el tiempo extra, el Juventud fue el equipo que más lo intentó, pero de nuevo volvió a encontrarse con Leti Rojo, la mejor jugadora del Baise Samarel. La locura se desató en el Esperanza Lach con el 2-1 de Aitana Olaso, a falta de 10 segundos para el final de la primera parte de la prórroga. Ilicitanas y gallegas tuvieron opciones de modificar el Luminoso, pero el resultado ya no se movió. Así las cosas, el Juventud ha podido rematar una gran temporada con un ascenso histórico para el joven club que preside Stermen Árguez. Por otro lado, en fútbol también el sábado por la tarde se vivió el ascenso por la puerta grande del Elche femenino que la próxima temporada militará en la Liga Reto y Verdrola. El conjunto de Quique Cano ganó en el partido de vuelta de la final del playoff por 0-2 a la garita en Telde, un resultado que unido al 5-0 de la ida en Elche, permite a las Ilicitanas poner el broche de oro a una temporada brillante en Primera Nacional. El Elche supo dejar a un lado el abultado resultado de la ida para centrarse en resolver la vuelta. La igualada la rompió en el minuto 37 María Jarillo con un gran disparo desde el lateral. Ya en la segunda mitad el cuadro frangiverde no levantó el pie del acelerador y puso más tierra de por medio con el 0-2 de la pichichi Sara Roca. Se cierra así una temporada histórica en la entidad del Martínez Valero con la permanencia del primer equipo masculino en Primera División, el ascenso a segunda del femenino y el histórico curso del División de Honor que se clasificó por primera vez para disputar la Copa del Rey Juvenil. Y por último en balonmano el Elche ha vuelto a confirmarse como una de las mejores canteras de España. El equipo femenino Elche Café Musetti se proclamó campeón nacional en categoría cadete tras derrotar en la final al handball Honda por 32-31 en el Esperanza Lach. La final deparó un derbi de la Comunidad Valenciana después de que el conjunto frangiverde derrotara en semifinales al handball San Joan Despí por un ajustado 29-28. En el encuentro del domingo destacó en la final para el Elche la jugadora Claudia Moreno, decisiva con sus diez tantos. Esta victoria es un nuevo éxito para la entidad que preside Juanjo Ávila, ya que el pasado mes de mayo el senior femenino de Joaquín Rocamora se proclamó campeón de la Copa de la Reina por primera vez en su historia. Enhorabuena a nuestras chicas, al Juventud de Elche, al Elche y también al equipo cadete del club balomano Elche por estos éxitos sin parangón. Nosotros vamos a poner el punto final. Os recordamos que esta noche tenemos el último a todo gol de esta temporada. Este ya es el último y lo cerramos con un mito, con una leyenda, con Nino. Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, será esta noche, al filo de las 10 y cuarto, nuestro invitado en a todo gol, con el que repasaremos su extensa y excelsa carrera. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. AN Dental. AN Dental. AN Dental. AN Dental. AN Dental. AN Dental. AN Dental.